Mi gente, seguimos aquí súper activos, reaccionando a la voz Keith. En esta ocasión nos fuimos con Brianna Peralta con la canción Ya No Más. Vamos a ver cómo lo hizo. Recuerden regalarme un like. Vamos allá, señores. Me gusta, señores. Ok, veo que esta niña tiene la voz como barítono, bajo, ¿no? Una voz grave. Esta canción lleva un tono alto después. Vamos a ver cómo lo hace, señores, porque va cantando muy bien la niñita, de verdad. Ok. Ok. Este cuento de hadas solo fue terror. Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí. Es hora de sanar estas heridas lejos de ti. Ok. Esta canción tiene un tono más alto y creo que ella pidió que le bajaran un poco el tono a la canción de la canción original a su interpretación. Y eso es válido porque cuando un artista no tiene un rango vocal tan alto, tiene que bajarle el tono a la canción. Y eso no significa que el que canta más alto que usted es mejor, sino que su voz de ella es grave, más baja que la de un tenor, por decirlo así, o una soprano. Pero. Escuchen eso que bien. 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 Vemos que Eva volteó Los otros no han volteado Quiero escuchar lo que dice un poco el jurado Ustedes saben que no lo puedo dejar completo Por copyright Siento que la niña tiene Para ayudarla a que saque esa voz Porque siento yo Que no he visto nada de lo que dice el jurado Siento que ella tiene una voz atrapada Cuando me refiero a atrapada es Que puede dar más Yo siento que ella puede sacarle esa voz Un buen maestro de canto Me gustó ahí Ella tiene Tira unos agudos altos Siento que ella estaba nerviosa Como les digo Ella puede cantar mejor Un buen profesor de canto Siento que ella también se distraía Ella misma Pensando en no cometer un error Y cuando usted va a la tarima Tiene que ir a disparar sin miedo Saben Cantar sin No importa que te salga un gallo Pero nunca puedes dar a notar Que nerviosa tú puedes estar Pero como te digo Nunca puedes estar concentrada en Lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal Y se le veía un poquito en su carita Pero para mí Para mí Para Chenekou Ella tiene una voz bonita Y con buenas técnicas de canto Mejoraría un montón Ella Saben lo que le digo Vamos a ver lo que hizo un poquito el jurado Señores ¿Cómo te llamas? Me llamo Brianna Brianna ¿Y de dónde vienes? De Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Qué bueno Déjame decirte que lo hiciste bellísimo Tienes tremenda proyección vocal Tienes mucho sentimiento al cantar Muchas gracias Y de verdad te felicito por haber venido Y atreverte aquí a la voz Gracias Adriana Hola Uy Veo todavía que están esos nervios ahí Pero ya estás aquí Tan nerviosa ella ¿Cómo te sientes? Me siento feliz Alegre Emocionada Además el camino Que te llevó hasta este escenario Imagino que ha sido largo Las audiciones El prepararte El imaginar que ibas a estar aquí en este escenario ¿Qué sentías? Me sentía emocionada Alguna vez preocupada Y pues decidí dar lo mejor de mí Y aquí estoy Y así ha sido Qué bien Qué bien ¿Quiénes saben que estás acá? Toda mi familia Toda tu familia sabe ¿Quién te acompañó? Mi mamá, mi papá y mi hermana Toda la familia Qué bonito Qué bonito ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Muchísimas gracias por estar aquí ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años 11 años Yo te voy a contar algo ¿Ok? No sabía si contártelo Pero te lo voy a contar Yo estaba a punto De dar la vuelta Pero vi que mi amiga Eva Lo había hecho Y de verdad Por la calidad de tu voz Por las características de tu voz De verdad que Creo que no hay mejor Maestra Y guía Y entrenadora para ti Que la señora Eva Young En este momento Muchas gracias Además Quiero decir que Has cantado una canción De su composición Junto con El viejo Rodríguez Y pelo de amor Bueno señores Hasta aquí La reacción Recuerden que si ustedes Quieren ver estos videos Completos Pueden ir a la voz Perú Mi gente Ustedes saben que no lo puedo hacer Súper completo Por copyright Sorry Así que ya tú Chávez Si ustedes quieren otra reacción De la voz kit Déjamelo ahí abajo En los comentarios Déjame también tu opinión Para leerte De cómo ella lo hizo Y yo voy a leerte Así que ya tú Chávez